Música Que acelero, que acelero, que acelero, ay, 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 que acelero, que acelero, que acelero, que acelero, ay, 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 que acelero Dejé un muchacho porque el ritmo ya llegó, ese ritmo bien sobroso lo tenemos que bailar Hazle mi cuate porque el ritmo va a sonar, ese ritmo bien sobroso lo tenemos que bailar Que acelero, que acelero, que acelero, ay, 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 que acelero, que acelero, que acelero, que acelero, ay, 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 que acelero Música Que acelero, que acelero, que acelero, ay, 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 que acelero, que acelero, que acelero, que acelero, ay, 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 que acelero Que son mis cuentes, no sea pena, por favor Piénsela en contento después de este acelerón No le busquen más y venga que la vamos a hacer No quedan con tu pareja acelerado, tú también Que acelero, que acelero, que acelero Ay, 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 que acelero, que acelero Que acelero, que acelero, ay, 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 que acelero Mucho cuidado para los que van acercados Porque les puede pasar O les pasó a mi amigo Bueno Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal!